Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Bueno, nuestra manualidad de hoy va a ser una pulsera y para nuestra pulsera vamos a necesitar cinta de fleco que hayamos hecho antes si la que no haya visto el vídeo de cómo se hace el fleco lo dejaré al final de este vídeo por si le gusta el resultado y se la quiera hacer entonces, necesitaremos fleco de la medida de nuestra muñeca necesitaremos una cinta hippie porque la vamos a hacer en plan hippie yo tengo estas, que son las que combinan con el negro y no sé, con estas se quedarían más hippie, ¿no? hippie a secas, como yo digo pero como yo soy más de hippie cheat o go cheat le vamos a poner esta que lleve brillo entonces, necesitaremos un trozo de cinta dos cierres de cocodrilo un cierre una arandela grande y también una arandela pequeña pues lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra medida para cortar nuestra cinta así aquí luego doblaremos un poco nos sigue quedando espacio vale, lo primero que voy a hacer va a ser con nuestra pistola de silicona voy a unir esta parte así como si le hubiéramos hecho un dobladillo nos tiene que sobresalir un poco para colocar nuestro cierre de cocodrilo lo mismo hacemos con el lado contrario lo mismo hacemos con el lado contrario así ¿veis? vale, perfecto peinamos bien nuestro fleco vale, a continuación yo voy a echar silicona por la parte trasera de la cinta ¿eh? siempre por la parte trasera y la unimos a nuestro fleco y ahora la ponemos más o menos centrada presionamos también lo podéis coser a máquina ¿eh? una vez que la centréis pasáis dos pespuntes uno por cada lado y se os quedaría también muy bien ahora ya cortamos esto voy a echar silicona aquí y aquí un poco ponemos nuestro cierre de cocodrilo lo centramos bien y presionamos y presionamos y lo mismo hacemos en el lado contrario la silicona esta es opcional pero siempre quedará muchísimo más fijo y más seguro el cierre así y ya solo nos queda poner nuestro cierre y arandela y ya tenemos nuestra pulsera bochit o hippie chip para este bueno iba a decir para el verano pero esta misma serviría para cualquier época del año ¿eh? y bueno si os habéis fijado es la misma que llevo yo pero en rosa en color rosa con la cinta más fina también muy hippie muy étnica y esta sería nuestra pulsera en negro pues nada chicas espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós que nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente Gracias por ver el video.